Por eso la idea de constituir un gran movimiento de teatro infantil y juvenil es una idea maravillosa verdaderamente. Y se está demostrando porque apenas arrancamos el 16 de septiembre con dos obras. Y en este momento en las escuelas del país se han inscrito miles de niños y niñas ya para participar. Si pudiéramos colocar la fecha de hoy, 21 de octubre, en homenaje a José Ignacio Cabruja y a Rodolfo Santana, hoy podemos decir que el 21 de octubre ha nacido el movimiento César Regifo para los liceos, desde los liceos, desde la juventud, desde nuestra juventud. Miren compañeros, es muy importante entonces, ustedes, hoy de año 2013, ustedes son la generación del siglo XXI. Esta patria va a seguir su rumbo y les tocará a ustedes, por allá en el año 30, en el año 40, con la patria en la mano, con la patria libre, les tocará a ustedes, una vez formados correctamente, dirigir esta patria. Les tocará a ustedes, a su generación, y se cumplirá la profecía del comandante Chávez, cuando dijo, quizás mis ojos no podrán ver los sueños de la patria que he soñado, de la patria por la que luché, pero el solo hecho de que los ojos de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, puedan ver ese sueño en el futuro, allí, en esos ojos, estaré yo. Ahí estará Chávez, sin lugar a dudas, Chávez estará en ustedes. Hoy, en el presente, pero sobre todo en el futuro, estará Chávez con ustedes. Nosotros tenemos todo, 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 para que ustedes sean los protagonistas, oídos, queridos jóvenes y niños y niñas que nos escuchan, lo tenemos todo en Venezuela, para que ustedes sean los protagonistas de una gran y poderosa revolución de la cultura, de los valores de la venezolanidad, de los valores de los buenos, de una nueva ética, una nueva ética de la vida, de una nueva espiritualidad. Si se puede ser mejor, frente a quienes todos los días nos dicen en sus campañas, en su guerra psicológica, que Venezuela no sirve, que Venezuela se hunde. Nosotros tenemos que decir, mira, Venezuela, lo tiene todo para ser una potencia humana, una potencia humanística, una potencia de la cultura, de los buenos valores del ser humano. Fíjense, lo tenemos todo para una revolución de la educación, de la cultura, y el movimiento César Regifo, de los cuales ustedes son fundadores y protagonistas, tiene que ser un gran movimiento, gigantesco en todos los sentidos.